Buenas tardes, y ahora vamos a ensayar la guerra de Ega, que mañana tengo que cantar a la fiesta castiza. ¡Dale, Federico! ¡Marujá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Y te pagan bien? Ah, bueno, esa otra. Tú te llevas los dineros a los teatros y nosotras a buscarnos la vida. ¡Bruja! ¡Tu puta madre, Federico! ¡Tu puta madre! Yo me llevo poco más lo que me tendría que llevar, que soy el principal dramaturgo de España con el permiso de Bajinclan. Eso, vamos a pedirle permiso a Bajinclan, pero vamos a darle a la guerra de Ega, Federico. ¡Dale! ¡Vamos ya! ¡Marujá! ¿Qué pasa ahora, Federico, hijo? Gracias por regalarme este ratito de felicidad, mujer. Lo cierto es que no me merecen. Anda, gracias a ti, por tanto de emoción. ¡Dale a la guerra de Ega, Federico! Y cambia la cara, hijo, que la tiene muy mala. ¡Me voy a robar! ¡Aloj, aloj, que te rompa el pato! ¡Qué tal, qué pasa, maruchis! ¡Tengo un jardín en mi casa, que es la madre de Bonincon! ¡No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy seguido! ¡Como no fui jardinera, ni me gusta trabajar! ¡Por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar! ¡Man! ¡Vamos ya! Y a la costadme ya, levantadme bien no te accedes a mí. Regadera la izquierda y con la palga muy recogida, yo voy regando de esta manera. Ahora esté macizo, luego está la vega, y por detrás grito sale en la vega, pero me fastidia tener que arruinar. Tengo la cabeza mojada que me tengo que cambiar. Y si hay uno que al escucharme gustos hacen a mi vega, vega, yo le aseguro que en tus lecciones sale regando de esta manera. Te dedico a recarparlas el río. Te falta en erre, Maruchi, te falta en erre. El coraje me estás dando prenda. Eches un chorrito. ¡Ay, sobre los camines! ¡Ay, miradito, pollo! Con los cárcelines, pero me fastidia tener que arruinar. Porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!